Una una escala, me truco y me voy a mostrar en el mundo. De una manera de volver, de una manera de colaboración, con el señor電ar. De una manera de colaboración, con el señor de la Special Enquisiación, de una manera de colaboración, con el señor de la Universidad de la Ciudad de México. ¡Adiós! 4, 5, 6, 7, 8. Un voto para posición 3. Temos aqui 1 voto para posición 8, 1 voto para posición 3. Temos aqui outro voto para posición 3. Temos aqui 1 voto para posición 3. Temos aqui mais un voto para posición 3. Temos aqui 2 votos para posición 3. Gracias. 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 Okay. Voters, secretes... Wow, no lo he'll be abolished... Why are you part of the grand city? So, if I don't vote vote... Yes. I agree. So, as you are young people we need more change, we need more president. We need more Alberto Lacoste Jr. to be president of Angola. I believe that we really change this country. We'll be the best one. We need...